Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Daque Estamos aquí en otra partida de Goldfeet con Itztalia Hola Y vamos a empezar con un mapa que se llama Western Vaya caída A mi se me ve esto un poco raro Ala, ala, me he pasado ¡Ella es mío! ¿En serio? ¡No me he quedado un mazo, que flipas! ¡Wow! Le has dado tope de bien, ¿no? Dale otro fuerte, ya verás que rebote y todo ¡Oh! Pues yo no, me he quedado a uno Está rebotado Qué buena, ¿eh? Pero yo no había visto ese caminazo, ¿eh? La verdad No me lo puedo creer No hay reset penalty Y ahora me quedo corto Es que estos días estás que no se te puede ganar, Thalia Es que, de verdad Increíble Soy la mejor, si te lo digo A ver dónde, ¿qué? Yo creo que a full ¡Ey, ey! ¡Vaya al dragajo! Bueno, lo justo Claro Lo justo y preciso La avaricia te pudo, hombre Es que se tira para atrás, la verdad Bueno Bueno, no está mal, ¿eh? Porque yo no le he dado tan poder Pero yo estoy mejorando, ¿eh? Con el ratón esta, ¿sí? A ver Ay, ya no sé ni dónde era ¡Hala! ¿Pero qué me ha pasado? Ojo, tantas plantas no veo Vale, vale Que ya no sabía ni dónde estaba Toma ya, toma ya, toma ya Vas a perder, vas a perder ¡Uy, qué pena que te veo en el suelo! Le di demasiado fuerte Bueno, yo cuatro Bueno, bueno No cantes victoria, ¿eh? Uy, es más difícil de lo que parece, ¿no? Dale, dale No seas cobarde ¡Madre mía! ¡Qué calidad! ¡No puede ser! ¡Hala! Te la he metido Te la he metido No me lo puedo creer Gracias Era mi tiro Era mi tiro Pues ahora es el mío Y en uno, ¿eh? Taval, en uno Dios, te la he metido dentro, tío Has tirado justo antes que yo Y he tirado más fuerte que tú Tú te quedabas corta, ¿eh? Que lo sepas Gracias Ya, pero bueno Uy, uy, uy Qué pena, ¿eh? De verdad En seis En seis Está remontando Ay, Dios mío La rata se mejora No sé, ¿eh? ¿Qué decirte? No sé, no sé Bueno Pues que sepas que estoy aquí arriba Y casi en puro Tengo un empujoncito Ah ¡Ah, qué! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué suerte he tenido! He rebotado en un tronquito Pero, ¿qué me pasa con los tiros flojos, tío? Ahí estoy Me doy demasiado fuerte Yo estoy mejorando No sé en cuánto he metido Si en seis o en siete también, ¿eh? No creas que... En cinco Me has espectado Mira la llama Te voy saltando ¡Uli! Estás on fire Derecha Izquierda Centro No sé Izquierda ¡Oh! ¿Es? Los dos hemos hecho izquierda, ¿eh? No, es que yo no entro directamente Pues... No, no es Parece un camino demasiado largo Para que sea La verdad Pero, ¿qué haces? Estás siguiendo por este camino Si no hay nada Si todos van al mismo lado Son todos al mismo lado Mentiroso Ah, vale Yo qué sé ¿Qué es esto? De verdad Qué rato Full power What? Ah, vale, vale Espérate Que lo he hecho mal Lo he pasado ¿Te vas a pegar a que llegue yo? Gracias Pues la verdad es que no Porque voy a perder, creo ¿Qué es esto? No entiendo No me lo puedo creer No, pero espérate Es una rata de mucho cuidado Dios, la metí Con 10 Es 10 Por eso Qué doy pena Para llorar un rato Y encima tengo ahora la nueva pantalla Y se ve todo perfecto Puedo ir viendo cómo se ve Cómo se ve la partida Ahora has visto Lo he puesto en 16 Para que no lague Lo del ping Lo de la posición Eso es lo que me tocaba a mí ¿El qué? No eso exactamente Pone ahí Full power, ¿eh? Pero no hay traca A ver, lo he tirado Muy full power, ¿eh? Pero es que no hay traca ¡Oh! ¡Buen dos! Y se queda la rata Y se queda la rata Ese queda la rata Ese queda la rata ¿Hay para hackear aquí? Pregunto ¿Cómo es el baile de Fortnite? No me ha salido No, no Que lo tienes que tirar Full power Alejarte ahí Darle con toda la rabia Demasiado corto ¿De verdad? Sí, sí, sí Full power Lo pone en el cartel Full power es a tope A full No puedo Dale, dale Atrás Y de golpe Black No te preocupes Que mañana Tengo un ratoncito Nuevo Para Instalia Que me llega De Amazon Con el Prime ¡Uy! No suficiente Y muy poco Te ha quedado Esa es la buena Yo no confiaba Pero luego ¡Buah! Madre mía ¡Qué fuerte estás! ¿Dónde has llegado? ¡Hala! Bien, bien, bien Arrepiñando un poco Será la rata Y se pone delante Y te calles ya Uy, pues no sé No sé si era El buen tiro ese Era perfecto ¿Qué hay que hacer? ¡Hola, gata! ¡Qué pena, de verdad! Que no lo sepas No se ve La cama del gato No se ve la cama ¿Puedo dar qué? Pregunta Pero si aquí ¿Quién gana? En mi canal ¡Oh! Gracias, gracias Menos mal Ya me tocaba Alguna ayuda Eres tú ¿Quién gana? Aquí en Goldfish Y la gente se ríe de mí Porque me gana mi novia Como si aquí La gente No le ganara A las novias ¡Me cago en! Ya está La voy a tirar bien La voy a tirar bien Y será verdad A ver si es que estaba aquí ¿Cómo le iba a meter de una? Venga, sí, claro Ahí la tiro Y es que encima me empuja ¡Hala! Me fui Sí, pero que no te ha ido tan mal La verdad Que te empujase Venga, anda Venga, anda Venga, anda Yo sí que la metí ¿Pero por qué ha reiniciado? Si estabas ahí a mi lado Mmm, casi ¿Pero qué haces? ¿Dónde te vas? Quiero verte en nativo Te he dicho que te lo podías poner Si querías Oh, buenísimo ¡No! ¡Qué as! Como a grande, ¿eh? De verdad Guau, ¿se puede hackear? No creo, ¿eh? Sí, mira Mejor no te digo, ¿eh? Mejor no te digo ¿Has visto que han actualizado Goldfit? Y ahora ya no necesitas el clic derecho Para apuntar ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo nada Yo sí que no entiendo nada ¡Casi lo hackeo! ¡Casi lo hackeo! Vale, ya, vale Ya lo tengo, ¿eh? Ya lo tengo ¡Lo tengo hackeado! ¡Uf! ¡Ole, ole, ole! Mira, mira Pero yo también Lo tengo en tres, ¿eh? ¿Tú dónde estás? ¡Uf! Aquí Bueno, en cuatro ¡Ay! En cinco ¡No! ¡Cómo la he liado! Necesito remontar, ¿eh? ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¿Eres tú el que estás ganando seguro? No lo sé Empújame un poquito Pues estoy bastante lejos tuyo, la verdad Como para empujarte Como que lo tienes mejor tú, ¿eh? Yo ¿Sabes que si me lanzas lejos Pierdo un golpe? ¡Hala! Y me he pasado ¿Te has pasado? Pues por culo ya, hombre ¡Hala! Es que eres una rata de clavaguera ¡De nada! Toma Y espera Ahí estaba la hackeada Eh... Perdón Ahí estaba la hackeada, papi Hola, o como me he pasado, ¿no? ¿Cuál es, chica? ¿Dónde he entrado yo? Yo creo que no Yo creo que es ¡Sí! ¡Lo tenía! ¡Y le daba la F sin querer! Bueno, todos llevan, ¿eh? Todos llevan No puede ser, ¿de verdad? Lo tengo en 7 Lo tengo en 7 ¡Se puede acabar la maldición! ¡Sí! ¡Se puede acabar la maldición! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Por donde cual querías? ¿Qué querías? ¡Quiero llorar! Es que eres un fulle de mucho cuidado Uy, no sé, ¿eh? No llego, ¿eh? Me caigo ¡Qué mentira! Eso tiene para hackearlo ¡Ay! ¡Casi! ¡Ay! En 3 ¡Bua! Casi es que le iba a meter Un empujón Que bueno, es que iba a ver las estrellas Estás nerviosita Por el resultado Es que sé que voy a perder Por tu culpa Es que veía Veía que se podía hacer En un tiro, ¿sabes? Y ha sido como ¡Guau! Espérate Ey, pero aquí ¿Qué hay que hacer? ¡Pasa! Bueno Ya veo Que tú Necesitas tu tiempo No, es que no sé ¿Qué tenía que hacer ahí? ¿Pero para qué me intentas chocar? Te vas Vas a perder al final Me da igual ¿Pero me lo cuentas O me lo explicas? ¿Cómo se va aquí? ¡Ah! Porque tengo aquí yo Mi hoyo de ratona ¡Hola, hola! ¿A dónde me voy? Te diría que le ibas a dar tú ¡Oh, sí, nena! ¿Cómo te he troleado? ¡Tapón! Soy LeBron James ¡Qué asco! De verdad ¡Qué asco! ¡Qué asco! Te he puesto ahí Te parece mal Digo, si tiro a la vez Que ella Primero he tirado Tan fuerte Que me he salido del mapa Increíble, eh Tú tienes que pensar Que a lo mejor Se te ha acabado la racha Que ya tocaba Porque Eres tú El que me da mala suerte Seguro Yo, bueno Y ganará Y ganará Es que apto que sea ¿Hola? Tiene hackeo, eh ¡Ya está hackeado! ¿En serio? No Ya ves que sí Chavalote Vas a perder Seguro A lo mejor Lo meto en tres O en dos Por el hackeo Te odio Te odio Ahora mismo Que te odio tanto Que bueno Te tendría que haber tirado Porque no puedo tirar por ahí Reza, eh Reza Solo te digo esto Venga Venga No me has tirado En ningún lado Papi Nada, nada Yo ya tengo la F En tres ¡Qué asco! Más grande Uy, ¿dónde la has tirado? Tiene el hackeo aquí, eh ¿Dónde? Aquí en la En el principio En la esquinita ¿Dónde? Aquí No lo veo Hola, pero esto sí es posible, tío Es que eres tontísimo, eh A veces Me ha engañado ¿Has vuelto para atrás? No ¿Y tú? Que yo no llego a subir, macho Llevo tres Vale, vale ¡Ah! Y le he dado a la F sin querer Que es que qué Qué atontado Bueno, chavalote Yo ya estoy aquí No, pues yo No Qué pena, eh De verdad Y ahora sí que le tenía que dar a la F Sí Era Pero parece que no Que no lo soy Y te quedaste en el intento ¡Jua, jua, jua! Otra vez Ah, no Sí que podía haber tirado, tío Mejor remontando yo aquí Esa es, esa es ¿Y ahora dónde está el hoyo? Pues subiendo las cuestas estas Sí, tiene toda la pinta que es subiendo las cuestas Uy, se te ha ido un poquito robota ahí, eh Con el discote ahí Uy, tío Rallo Venga, dale Terminator No serás ¡Oh! ¡Uy, qué penita! El conejo no tiene tanta suerte ¡No! Bueno, y espérate ¡Espérate que beso el aro! ¡Espérate que beso el aro! ¡Ja, ja! Dieciocho segundos, eh Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Ojalá no llegues ¡Ole! Doce Doce Ah, mierda Justo en doce segundos Justo Doce ¡Ah! Me has tirado Yo ya estoy dentro Me has tirado Tramposa ¡Tienes una suerte! ¡Qué pena, eh! Venga, vete para allí Voy a tirar por si un caso ¿Dónde es? No lo sé, ¿y tú? Pues tampoco, la verdad ¡Oh! Troleada Por rata Otra troleada ¿Te ha empujado? No, pero el mapa Bueno, pues en ocho, ¿eh? Te lo digo Pero espérate Nada, inútil total Porque te has caído Tú sí que eres inútil Bueno, en nueve Como tú, ¿eh? Porque no sé qué me pasa con los tiros flojos Dios no quiera fallar, ¿eh? Que no los controlo, macho ¡Oh! Mira, han cambiado la luz Los reflejos de la luz Que sí que sí, muy bonito Vaya, uy No sé, te has Te has ido fuera ¿Y tú? ¡Oh! Te he visto, rata En el doble que yo, precisamente A ver si arrepiño algún puntito ¡Te caíste! ¡Cóllate! Hola, ¿dónde me fui? Hay que tirar la flojita Ah, bueno Ya estoy Fuerte también, vale En tres Y le iba a empujar, ¿sabes? Y le iba a empujar Te tenía que haber empujado yo Y te hubieras enterado Lo que es una buena venganza Venganza Que te gusta más trampear No me des ¿Cómo? No entiendo nada Este hoyo era el primero ¿Cuántos hoyos hay? Creo que cayó en el bueno, ¿eh? No, en el bueno es que yo, chico ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Quiero decir No sé, pero estoy por comprobarlos todos No te voy a decir cuáles Pero no Si es el último No es el que has entrado tú, creo, ¿eh? Es el segundo Uy, uy, uy Si se puede hackear, ¿eh? ¿Podremos? Esto es tirarla el todo por el todo, ¿eh? Uf Cállate Cállate, cállate Porque es que estoy enfadada a mí Uf, uf, uf La verdad He arriesgado Ey, pero, hombre Voy a perder No, yo también ¿Estás usando el alternativo tú? No Yo no hago esas cosas de maleto ¿Te pego? Pues se va a preparar ¿Pero dónde es el hoyo, tío? Luego llora Luego llora Vale, 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 vale Pero si estás aquí Aún te... O sea ¿Cuál has entrado? Te caes Es que he probado todos para no Era el del medio, ¿no? Sí Pues llevo yo aquí media hora, ¿sabes? Pensando que no era el hoyo Y que estaba ahí en un super camino Se la he metido en 10, ¿sabes? Intentando hackearla y todo ¡Uapa! ¡Ay! La tengo La tengo en este Goldfit Te odio Ahora, pero si no veo nada No sé, yo creo que hay que improvisar un poco Y caerse, por supuesto, claro Ella cae ahí Y yo, pues me caigo por allá ¡Qué penita me da, eh! La cosa Pues sí, la verdad que a mí también me da penita Pero mira, es lo que hay Ahora sí Tenía su... No creo, no Vaya Y me quedo... No, la meto, la meto Bien, en 4 Bien, bien Le he pillado el rollo ¡Oh, sí! ¡Menos mal! ¡Por fin ganó una! Darle a Dislike Me vuelvo a hater Esto ha sido Maestro Dake En Goldfit Con Itztalia Ya sabéis Si os ha gustado Dadle un buen like Suscribíos Manito arriba Ya sabéis ¡Chao! ¡Chao!